hola hola que tal a todos amigos soy yo rexor y bueno estamos haciendo la primera misión de zero y se encuentra exactamente en san fierro en garcia es el punto z y bueno lo primero que vamos a hacer exactamente es comprar esta propiedad que cuesta exactamente de 30 mil dólares compramos la propiedad una vez que compramos la propiedad vamos a recibir una llamada pero primero voy a contarles quién carajos es zero zero es un buen amigo de detour y gracias a él conoce a CJ y bueno él es un experto en electrónica y ganó el primer lugar en la feria de ciencias a consecuencia de esto tuvo un pequeño problema con berklee que es su archienemigo totalmente car tiene que ayudar a zero y el único objetivo de zero es eliminar totalmente a este señor berklee ya que es su archienemigo y bueno ahí recibimos la llamada de zero y bueno le dice cómo está y todo el cuento y se saludan y todo lo demás y si yo le dice que porque no estaba cuando él firmó las escrituras y todo se le hace medio sospechoso a CJ y bueno entonces ahí hablan y si todo lo demás y obviamente si quieres que si elimine totalmente con su ayuda a berklee y bueno dice que todos son unos leones y que esto es una jungla y que lo demás que son puros leones malditos antirano entonces vamos a empezar la primera misión que es el raid y bueno que significa ataque aéreo como el nombre lo dice vamos a utilizar sus pequeños juguetitos de zero y bueno ahí miramos la cinemática que lo dice todo hey what up z nothing is up carl apart from my blood pressure and the imminent collapse of my hopes and dreams why as usual the forces of darkness have triumphed over good life is nothing but misery briefly interspersed with agony homie what you own whatever it is you need to reduce the dosis excuse me but i never take drugs we all know drugs are for losers and or sex maniacs and right now sex is the last thing on my mind thank god for that berkeley is back oh berkeley yes who the fuck is berkeley oh just a man i once beat in fair competition a man literally obsessed with revenge oh you put hands on him no please i never initiate violence oh i know you knocked this bitch uh no i won the prize in the science fair first prize that is and now he want to pop you y bueno ya vieron la cinemática y todo lo demás eh quiero decirles que empezamos la misión y bueno le dice que eso es una locura y que quiere destruirlo totalmente a berkeley ya que berkeley también tiene sus pequeños avioncitos ya que son de juguete pero no tirando son de juguete le dice así que si son de juguetes y le dice no que no son de juguete y si tiene que utilizar la minigun como se dice la pequeña arma mortal esta que es de juguete y bueno comienza la amenaza y yo pienso que la mejor manera de eliminar esto es mirando en el mapa ya que si nos llegamos por el mapa podemos eliminar juntos y bueno tratar de apuntar antes que ellos lleguen ya que me parece muy perfecto cuando tú apuntas antes de ir y bueno para así adelantarte y mirar ejemplo siempre estar atento el mapa mirar a todos lados y sobre todo cuando ven un punto rojo hay veces que uno se equivoque y todo porque hay avioncitos como ya eliminado y todo lo demás pero uno se equivoca unas veces que siguen ahí ejemplo me pasó más adelante que yo había eliminado altísimos avioncitos y que seguían en el mapa pero yo ya estaba eliminado y yo miraba así como loco para todos lados a ver dónde estaban y bueno me parece perfecto eso de estar mirando hacia todos lados y guiando mi mapa como pueden ver estoy adelantado ya que ahí es la parte difícil ya que vienen altísimos entonces es momento que tú tengas una buena puntería y empiezas a disparar como le hice yo ahorita ven y siguen apareciendo y siguen apareciendo pero ya los elimine entonces ahí viene uno y ahí viene otro y aparecen demasiado rápido y las aves también tienen a confundirte porque me dicen que estos aviones pero no son aviones son unos no y bueno eso es lo obturro de esto ahí vemos uno y al final creo que empezó a fallar porque empezó a confiarme y todo lo demás que llevo a pasar la misión bueno me parece perfecto ya que este señor buckley tiene que irse de aquí y largarse de la ciudad completando las tres misiones de Zero y bueno Zero hace lo posible para que se vaya y se desaparezca de la ciudad lo detesta muerte en serio lo detesta quiere verlo muerto y como sabe que él es un nerd y que no puede hacerlo solo y que necesita un malote así como tipo si y así todo yo yo manejo what up on niggas entonces eso como pueden ver ya parecen altísimos pero bueno ustedes tienen que estar atentos y no ponen esos nerviosos sino que asesinarlos a todos estos avioncitos o sea son totalmente pequeños pero hacen un daño a los transesores que en serio que no puede hacer CJ su pequeña transmisión bueno no CJ sino Zero, Zero no puede hacer su transmisión y bueno quiere transmitir y enviarle un mensaje que Zero es el jefe aquí no Red sino Zero y bueno como pueden ver me guío en el mapa y miro hacia uno y ahí viene otro son dos exactamente entonces lo difícil es que estos aviones están en constante movimiento entonces tienes que estar exactamente en un punto que tú sepas que ellos van a llegar a ese punto entonces como ven aquí no pueden hacer nada de eso sino que ya más o menos medir el punto hasta donde ellos pueden llegar y disparar y solamente quedándose disparando así como yo estoy haciendo ahorita solamente disparo 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 y no dejo disparar porque si tú dejas disparar pierdes o sea como que esa emoción de estar acá ahora todo disparando no entiendes entonces eso he matado a hartísimos y bueno al final exactamente que me confío como me empieza desde ahorita y ya me empiezo a confiar pero ustedes no deben hacer eso deben seguir porque ejemplo la puntería falla y exactamente deben tener un punto donde los aviones se eliminan y creo que con unos 10 segundos que estés ahí me tiran a bajar unos 4 segundos que estés ahí de ley se elimina el avión bueno exactamente ya falta poco para que se termine esta misión y es algo fácil pero solamente exactamente ahorita es cuando me confío y empiezo a fallar y bueno no recibe ningún daño ni nada por el estilo ni ningún trascensor tuvo un daño lo hice en un estado perfecto en serio lo hice perfecto y bueno eso es lo que yo quería porque si no de qué vale lo que les enseñe si yo hago mal y bueno ahí este señor Zero se ríe de Berkeley y dice que él es un dios un dios entonces dice que sí que él es un puto amo y que bueno si él le dice que le da igual y todo lo demás entonces él con sus pequeños juguetes cree que le ha hecho demasiado daño a este señor Berkeley y bueno Berkeley no se da por vencido y él quiere totalmente destruirlo y hacerlo fastidiar a este señor Zero y nos vemos en la próxima misión hasta la próxima subirector no olviden suscribirse y 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